Como ustedes saben, diferentes ligas del mundo han suspendido sus actividades, no fue la excepción, de hecho, una de las primeras después, por supuesto, de la Serie A en Italia, ha sido la Liga Española. El día de hoy se dio a conocer que se suspenden hasta este momento las dos próximas jornadas. Sin embargo, ya Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, dio a conocer que en estos días se estarán planteando los posibles escenarios para la Liga. Porque hay que recordar que al momento, al menos aquí en España, se han suspendido todas las actividades por al menos dos semanas, pero no sabemos esto que Marta decía. En la Liga se plantean incluso escenarios posibles, el tema de suspender definitivamente este torneo o que termine como van hasta ahora, hasta la jornada 27, donde el Barcelona sería campeón. Habría que revisar otros escenarios, en caso de que solo fueran dos semanas de suspensión, pues bueno, se podría acomodar el calendario. Pero en caso de que no, pues habría que plantearse qué es lo que va a pasar con la Liga y, por supuesto, otros certámenes que se han llevado a cabo aquí, como el baloncesto, que también ha sido suspendido. Y bueno, no hablamos de otras competencias a nivel mundial que también están paradas debido a este tema. La última noticia que se dio a conocer, que esta Eurocopa se estaría jugando hasta el próximo año, que aquí en la Liga están esperando también ver qué va a pasar con estos calendarios, estas otras competencias que son importantes aquí en Europa para tomar una decisión el próximo 25 de marzo, que es cuando se determine ya de manera definitiva qué va a pasar con esta Liga, que para mi parecer el peor de los casos sería dar por terminado este torneo. No cuentan puntos, no hay campeón, se echaría todo a la basura, que es uno de los escenarios, me parece, el peor para el fútbol. Otro tema muy importante que se me estaba pasando, aquí empiezan ya en los próximos días o deberían empezar todas las ferias taurinas. Claro ejemplo es la temporada grande aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, que empezará ya con una novillada el próximo 22 de marzo. Esta ha sido suspendida desafortunadamente y vamos a tener aquí al mexicano Isaac Fonseca, pues estas actividades también están suspendidas. También el tema de las fallas en Valencia, una feria y una fiesta muy importante en España ha sido suspendida también, un evento taurino importante a nivel mundial y bueno, precisamente lo que comentabas es lo que se está promoviendo, que no haya grandes aglomeraciones porque eso es lo que promueve todos estos contagios.